La reunión consiste en definir un poco la metodología de trabajo del campamento sanitario que se va a estar realizando en los meses de abril y mayo en la localidad de 30 de agosto. ¿Cuál es el objetivo de este campamento? Es definir un poco, investigar un poco cuál es la relación que tienen los agroquímicos con la salud. Y no solo los agroquímicos, sino distintas variables ambientales, porque lo importante es ver que los distintos problemas que hay en la salud no dependen solo de una variable, de un solo factor ambiental. Ahora un poco lo que se está definiendo es eso, ver cuáles son los factores ambientales que se van a evaluar, cómo se va a evaluar a la población, cuál es la metodología que se va a utilizar y las estadísticas y cómo va a ser el análisis de los datos para luego elaborar un informe socioambiental de la población. Esta es recién llegada a 30 de agosto, nueva oficina de medio ambiente. ¿Cuál es la línea de trabajo para este año? Como decís, recién llegada hace dos días que comenzamos a trabajar en la oficina de 30 de agosto. Y bueno, son líneas de trabajo muy claras, vamos a trabajar en conjunto con la Secretaría de Ambiente de Trenquelauken. Vamos a trabajar todo lo que es el control de la ordenanza de agroquímicos, que hay mucha demanda con respecto a eso, lo que es el control, el registro de las máquinas, capacitaciones, todo lo que es el ingreso de máquinas. También vamos a comenzar a trabajar con lo que son los residuos sólidos urbanos, reactivar un poco el trabajo que se realizaba en el Prolin, que está un poco ahí medio frenado, reactivarlo un poco, comenzar a trabajar la separación en origen, puntos limpios. También, bueno, un poco que hemos hablado con Jorge, es la producción hortícola, tener una unidad productiva hortícola en la localidad, con su agregado de valor de alguno de los productos. Bueno, eso lo vamos a ir trabajando de a poquito, y la posibilidad de tener un vivero forestal, es decir, poder producir árboles para el arbolado público. Si bien vamos a comenzar con una pequeña escala, pero la idea es poder proveer, por ejemplo, o por lo menos a 30 de agosto, de árboles para lo que es el arbolado urbano. Y también vamos a tener injerencia en la localidad de Jirodías, donde vamos a comenzar a trabajar con la delegada. Responden directamente a la Secretaría de Ambiente de Trenquelauken. Exactamente, bueno, vamos a trabajar en conjunto con el director del ente, o sea, la idea es trabajar en conjunto la Secretaría con el ente, y todo el personal que existe en la delegación, o sea, no trabajar de estanques cerrados, sino poder trabajar en conjunto todo lo que es salud, medio ambiente, trabajar mucho con los inspectores, nosotros vamos a formar un equipo con los inspectores, que ellos son un poco los que están más en la calle, no saben decir bien qué es lo que está pasando, cómo está pasando, la respuesta de la sociedad, o sea, trabajar en conjunto.